Dos personas lesionadas y una casa destruida fue el saldo de una explosión la tarde de este miércoles en la colonia Dendo del municipio de Atitalaquia. El estruendo provino de uno de los domicilios de la calle 3 de Mayo, mismo que alertó a los vecinos y movilizó a los cuerpos de emergencia que se trasladaron al lugar de los hechos para brindar apoyo a los afectados. Al llegar al sitio, el cuerpo de bomberos y elementos de seguridad pública confirmaron una explosión en el lugar que destruyó parte de la vivienda, por lo que comenzaron las labores de búsqueda y rescate de personas entre los escombros. De manera preliminar, se informó que dos personas resultaron lesionadas por la explosión y fueron trasladadas al Hospital General de Tula para recibir la atención médica especializada. De momento, se desconocen los datos personales y el estado de salud que presentan. En el sitio también atendieron a algunas personas que presentaron crisis nerviosa tras el estruendo.